hola señores señoras niños y niñas toda clase de edades no importa este canal es para ustedes la huertita de guille nada aquí estamos como siempre en casa nuestro huertito casero urbano ya sabéis que mi huertito se dedica a cosas de reciclaje todo lo que tengamos a mano para poder sembrar algo y tener algo en casa de comida de alimentos un huertito ecológico nada de productos químicos y todo casero de acuerdo hoy empezamos la colaboración con un programa en un canal que se llama aquí en youtube actic es un programa que basta coordinación con nosotros y va a estar colaborando y ella conmigo y yo con ella es una chiquita joven que está empezando en esto de youtube y también se dedica a estas cositas de cosas de plantaciones de jardinería de huerto y sabe explicar muy bien las cositas si queréis pasar por ese canal estáis invitados pues nada aquí estamos hoy vamos a enseñarle un vídeo en el vídeo de hoy va a estar dedicado a enseñarle cómo va mi huerta cómo va el proceso cómo va el crecimiento de mi huerta llevo un mes y medio haciendo la huerta y cada día creo que va un poquito mejor quiero enseñársela y ustedes dirán que si va bien o no va bien para eso estamos agradecer a sus suscriptores que se han suscrito mi canal mi familia de la huerta de guíes cada día es mucho mucho más grande y quiero enseñarles mi huerta a ver si podemos aumentarlo un poquito más si no estás suscrito de canal puedes suscribirte aquí debajo es gratuito ya lo sabéis si te gusta esto le das un like y si te gusta mucho más puedes compartirlo con las más personas del mundo para eso estamos aquí para compartirlo y enseñarles mi sabiduría y yo aprender de ustedes como siempre les he dicho pues nada comenzamos vamos a enseñarles cómo va muy huertito bueno así está mi papita aquí tengo mis papitas dentro de un poquito ya voy a plantar unas papitas que tengo aquí unas papitas aquí las voy a plantar aquí estas papitas que tengo aquí tengo unas papitas aquí sacándole raíces y aquí debajo tengo otras tengo otras papitas sacándole raíces de acuerdo estas son unas plantitas que son unas plantas trompetas suelen salir en marzo todos los años salen estas plantitas mira mi rosal ya va saliendo ya bastante bien creo que van a salir dos o tres rosales en mis dos plantitas de pepino en el pepinito este cómo va lleva bastante grande ya grandísimo miraba por arriba aquí tengo otro otro pepinito y por aquí tiene que haber otro más que tengo por ahí aquí tengo una plantita de pepino son dos de cada planta tengo dos esto también está grandito y a este bestial ya las tengo las dos que van por ahí para arriba aquí tengo perejil y cilantro esto es cilantro que ya va creciendo bastante y el perejil y ya dentro un poco ya hago recolecta de perejil voy a esperar un par de días más que engorde y ya saco el perejil aquí están mis dos plantitas son dos de calabacinos o de calabacín como queráis están los calabacinos saliendo ahí bastante grande así abren ya para poderlos polinizar bien y aquí tengo otra más granditos por aquí por aquí si tiene que ver algo dos plantitas de calabaza de calabacinos ya están súper grandes ahí detrás tengo la batata ya está creciendo bastante así si sube bastante bien para poderlas plantar cebollino ya están súper grandes los cebollinos falta un poquito más que engorde para poderlo hacer de la recolecta mis lechuguitas ya están bastante grandes ya también las lechugas va todo creciendo en el huerto como veis grandísimas las lechuguitas esto es un limonero que tengo aquí de los limones que germiné en un vídeo más atrás aquí tengo uno esto es sandía pero creo que no va a crecer mucho de esta manera tengo más sandía allí germinando un pimiento verde aquí tengo las dos de rábanos veis no hace ni una semana y media que los planté ya están grandísimos mis rábanos aquí tengo mi planta de maíz tengo dos van creciendo bastante bien las zanahorias las zanahorias que planteé en el vídeo anterior aquí tengo tomate jerry pimiento picón canario guindilla italiana y aquí también ya va creciendo todo aquí tengo tres plantines de calabaza de calabaza pequeñas iguales que éstas pero a éstas las voy a regalar a ver quién la va a querer aquí tengo pimiento del padrón tengo los girasoles también por ahí ahí tengo pitaya plantado 2 de pimiento amarillo 2 de pimiento verde y pimiento rojo también esta no más funcionó estaba afuera aquí tengo romero que tengo ahí germinando estos oréganos aquí tengo tres placas tres macetas que están puerro tienen puerro y hasta el puerro saliendo ya ya va la cebolla roja ya va la cebolla roja saliendo también aquí en el huerto va funcionando todo las de ajos que planteé en un vídeo hace un mes ya están creciendo los ajos estos son pimientos rojos largos de los más largos fíjense que ya está saliendo hasta la flor todavía no ha crecido ya está saliendo hasta las flores estas son calabazas calabazas de las grandes de estas son de las más granditas que hay ya van saliendo ya una de calabazas y aquí tengo otra otra de calabazas esta todavía no ha salido mucho pero pero ya saldrá son granditas ves hierbabuena por aquí bastante cantidad aquí tengo dos plantitas de tomate jerry una por aquí y la otra por ahí ya van creciendo bastante ahí detrás tengo dos tomateras de tomate normal para ensaladas y estos son el melón que el melón ya va saliendo ya por ahí tiene que haber un melón por ahí mira este es un melón y hay un melón por ahí y ahí detrás hay otro de melón poquito a poquito va saliendo aquí lo de la huertita ahí tengo melón tomate jerry tomate normal pimiento todas las germinaciones ajos por ahí también aquello como veis tengo de todo y esta es la maceta de calabaza pequeña de arctic acuérdense un canal colaborador que tenemos aquí en este canal colaboramos con arctic pases por su canal que tienen cosas bonitas sobre dibujo y cosas de macetas y de plantas que también le gusta lo que es la plantación en casa da buenos consejos también de acuerdo una chiquita joven pero está aprendiendo y acuérdense arctic tiene de todo por aquí pues muy bien señores este vídeo de hoy está completito han visto cómo va mi crecimiento en mi huertita casera y tenemos de todo en casa poco a poco va saliendo todo pues bueno señores esto ha sido todo por hoy gracias por quedarse hasta el final del vídeo si lo han visto entero espero que les haya gustado nada nada bueno por repetir tenemos una colaboración con el programa arctic programa del canal de youtube si queréis pasar por ahí están invitados es una colaboración que tenemos mutuamente esa persona conmigo y yo con esa persona de acuerdo acuérdate si no estás suscrito puedes suscribirte aquí debajo de acuerdo gratuito siempre lo he dicho y agradecer a todos sus suscriptores que están ahí cada día somos más grande en la familia que estoy asombrado cómo va la cosa llevo un mes y medio y cada día vamos a más y compártelo si te gusta y dale un like mis plantitas y yo te lo agradecemos gracias a todos ustedes por estar ahí y muy amables gracias a todos chaitos chau